Como todos los miércoles, aquí está con nosotros los miércoles amarillos, miércoles de tecnología. Aquí está Juan de Ávila en Compu Fórmula. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Juan. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola, Víctor. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Pues me quieres hablar de una nueva aplicación. Bueno, relativamente nueva aplicación. ¿O es una red social? ¿De qué se trata? Es como una red social, se llama Pinterest. Y está muy muy padre. No es solo una red social, es un lugar donde se pueden compartir fotos, infografías y video de todo lo que encuentras en internet. Haz de cuenta que es como más especializado que Instagram, porque en Instagram sigues personas, pero funciona más o menos igual, suben fotos. Pero aquí hay muchas cosas de hazlo tú mismo, jardinería, decoración, ropa, carpintería. Es una red social que trae muchas imágenes creativas y aparte te dice cómo hacerlas. O sea, para aquellos que les gusta la decoración del hogar, para aquellos que se dedican a algún oficio, como decías, carpintería o jardinería. Yo creo que es una aplicación indispensable para cualquier arquitecto, diseñador de interiores, carpintero o mueblería. Ama de casa, ¿no? Indispensable, indispensable. Ama o amo de casa. Ama o amo de casa. Porque te ves que ahora también se comparte esa responsabilidad. Y algunos dirán, esa pasión por estar viendo cómo mejoras tu espacio donde pasas la mayor parte de tu casa. Exactamente. Entonces se llama Pinterest. Pinterest. Y yo ya había oído hablar de ella, pero la verdad no le había prestado atención. Pero ahora que estoy haciendo unos cambios ahí en la oficina, dije, a ver, pues voy a buscar algo en internet a ver cómo puedo hacer. Porque tengo un espacio muy pequeño y quería poner un escritorio ahí y dije, ¿qué pongo? Y sí, busqué, por ejemplo, ideas para pequeñas oficinas en Pinterest. Y bueno, cuando pensé ya habían pasado dos horas y yo seguía dándole vueltas al iPad con eso. O sea, ahora sí que te metiste. Está buenisísima. Es una red social que ahorita tiene 12 millones de visitas al día. Es la red social que más volumen de contenido genera por parte de las empresas. Esa es otra que, como te decía hace ratito, en Instagram o en otras redes sociales ves un mueble muy padre. Pero aquí te dicen el mueble, te dicen, te dan los planos, te dicen que necesitas. Hay empresas que se anuncian aquí que casi casi te lo venden desarmado para que tú lo armes. Entonces, está muy, 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 muy interesante. Y encontrarán muchísimas cosas ahí que les pueden servir para eso, para ambientar su casa. Y ahí mismo puedes comprar productos o solamente es información. Te manda a las páginas oficiales de los que publican y ahí ya puedes hacer tu compra. Es aquí nuestro amigo Antiveros, amo de casa. Por favor, son proyecciones. No, bueno, es que es cierto, los matrimonios de hoy se comparten esa responsabilidad y esa pasión por atender bien tu casa. Y además hay hombres que colaboran muy bien. Yo, la verdad, no soy de esos tanto así como colaborar no se me da. Yo una vez también dije, voy a pintar una barda, pues qué chiste tiene. A los cinco minutos dije, ya, no puedo. No encontré la aplicación para pintar la barda. Tú a tus computadoras y tus celulares, ¿no? Sí, 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 sí. Pero fíjate que las mujeres son muy buenas para eso. Tienen esa habilidad. ¿Para mandarte a pintar la barda o para pintarla? Para que pagues. Ah, ok. No, además para hacer la labor manual. Es una habilidad muy propia de la mujer. Y algunos hombres también tienen esa habilidad y esa capacidad artística, ¿no? De ponerle ese toque al jardín. Sí, es una capacidad artística, exactamente. Yo estoy plenamente discapacitado para usar cualquier desarmador o cosas de esas. No se me da. Yo sí, de pronto sí le hago ahí al valiente, pero no salgo bien librado siempre. Ah, pues en Pinterest te puedes encontrar ideas de qué hacer con un sillón. Hay fotos del antes y del después de cosas que, por ejemplo, hay una señora aquí que dice, yo este sillón ya lo iba a tirar y lo arregla y al rato creo que lo vendió por 400 dólares. Es un sillón que ya iba a desechar y lo retapizó. Es que sí, muchas veces con una tapizada o alguien que te oriente o en algún negocio que se dedique especialmente a eso, te lo dejan como nuevo. Sí, y lo que falta es la idea que tú le digas qué es lo que quieres hacer. Pero con esto te van a faltar ideas y te van a faltar muebles que retapizar. Aquí me dice Irene, dice, tengo esa aplicación y la uso mucho. Hasta recetas de cocina, decoración, de todo. Y me dice también, para decorar fiestas infantiles, bodas, te da muy buenas ideas. Es que tiene de todo, es increíble. Eso es. Exactamente, como ella dice, ella buscó algo para decorar una fiesta infantil y se le fue el día. Pinterest. Ahorita voy a poner Twitter en la dirección ahí en Twitter, en arroba compuformula mx. Ahí la van a tener en un momento más. Es totalmente compatible con iOS y con Android. O sea, lo puedes usar en tu iPhone, iPad o teléfono celular Android y en cualquier computadora. Perfecto. Bueno, pues antes de que te vayas, rápidamente te planteo una pregunta. Me dicen aquí, oiga, estaba hablando hace tiempo de las BlackBerry, que ya no van a salir las BlackBerry. No, no dijiste eso. No, ya no van a tener WhatsApp a partir del 31 de diciembre de 2016. Perfecto. Y me piden tu teléfono. Siempre le pido el teléfono antes de que se vaya, ¿por qué? Porque los miércoles si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, consultable, con celular, con su computadora, le llama usted a Juan de Ávila y son muchas las personas que ya han aprovechado este... Afortunadamente sí, cada vez son más. Miércoles amarillo. Para hacerle llamadas y preguntarle cualquier cosa, pues no les cobra porque además es... Así, así es aquí con nosotros, ¿no? Así es. Así de sencillo. Entonces el teléfono es 1... 720164. Culiacán. Sí, y fuera de Culiacán es 667-172-0164. Ahí está. ¿Y en Twitter? Arroba CompuFórmula MX. Perfecto. Me dicen, tengo un celular, se me cayó una cubeta de agua, lo saqué rápido, le quité la batería, es de los viejitos, parece que va a funcionar. ¿Qué me recomienda? ¿Esperar? Este, no, que... Que bueno, que le quité la batería, que lo ponga en arroz y que nos lo lleve a la oficina, este... Para hacer una limpieza interna, porque sí, sí le va a funcionar al principio, pero dos, tres días después, todo va a empezar a ser corto y se va a llenar de sarro y se va a descomponer. ¿Usted tiene que quitarle toda la humedad? Sí, exacto. Muy bien, pues muchas gracias Juan. Víctor, muchas gracias a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Gracias Juan de Ávila. Un minuto para las ocho y nosotros continuamos.